Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora vamos a revisar la octava entrega de la colección casco grandes premios que como todos sabemos es esta colección de cascos en miniatura de piloto de Fórmula 1 y bueno en esta ocasión es la octava entrega como yo ya les dije que salió esta semana de parte del diario El Mercurio y bueno de hecho el que vamos a revisar es otro de mis favoritos de esta colección y además es de mi ídolo de infancia de toda la historia de la Fórmula 1 el 7 veces campeón mundial Michael Schumacher, el casco que más he estado anhelando, la réplica que más he estado anhelando durante todo este tiempo y bueno de hecho el que vamos a revisar será el casco del alemán Michael Schumacher de la temporada 1995 de Fórmula 1 bueno bueno vamos a sacarle su tapa de acrílico vamos a sacarle su tapa de acrílico vamos a también retirarlo de su base pedestal cuidadosamente porque si espero que no se me rompa nada cuidadosamente se lo vamos a sacar lo vamos a sacar y ahora si vamos ahora si vamos a revisar el casco bueno bueno acá pueden verlo como yo ya les dije este del año 1995 recordemos que en este año 1995 Michael Schumacher logró su segundo título recordemos que además incluso en ese año no solamente logró su segundo campeonato mundial sino que también ganó por segunda vez el gran premio de Mónaco de ese año y bueno y después seguiría ganando ese mismo gran premio en los años 1997, 1999 y 2001 de hecho este año 95 fue su último título hasta el año 2000 cuando en esa ocasión volvió a ganar su tercer título pero en esa ocasión siendo piloto de escudería Ferrari escudería con el que siguió ganando sus cinco siguientes los cuales serían sus siete serían todos esos sus cinco títulos con Ferrari y sus dos anteriores con Benetton son sus siete en total que como sabemos sigue siendo por ahora el piloto más exitoso de la historia de hecho este año podría pasar a ser el segundo más exitoso de la historia cuando Hamilton cuando Hamilton rompa su famoso récord de siete campeonatos logrando su octavo y bueno bueno recordemos que hay que recordar que ganó 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 como yo ya le dije anteriormente le vuelvo a reiterar que ganó dos títulos con la escudería Benetton y ganó y ganó cinco más con escudería Ferrari y bueno se retiraría de la Fórmula 1 en el año 2006 y volvería y volvería y volvería a la Fórmula 1 de la mano de la escudería Mercedes Benz que actualmente esta escudería es monarca del mundial de constructores con la cual seguiría entre 2010 y 2012 y en ese año 2012 sería su última no solamente como piloto Fórmula 1 sino que como piloto de la escudería Mercedes y en ese mismo año 2012 lograría su podio número 155 su última presencia en el podio y además su única presencia en el podio desde su regreso en el año 2010 en el año 2010 que fue precisamente en el gran premio de Europa que se disputó en el en el ahora extinto circuito urbano de Valencia que fue la sede oficial del gran premio de Europa de Fórmula 1 entre los años 2008 y 2012 y bueno y bueno y acá pueden ver este casco como pueden ver es muy idéntico al al de tamaño real podemos ver que los colores que están presentes en este casco son el color negro que aparte es el mismo color de la visera el rojo y el amarillo bueno podemos ver que podemos ver que podemos ver que la parte super esta parte este color azul este patrón decorativo de color azul y podemos ver que posee posee siete estrellas y y además este diseño este este patrón decorativo el logo con siete estrellas predijo precisamente que eh que Chumi iba a ganar eh siete títulos mundiales en la Fórmula 1 eh bueno eh bueno podemos ver ahí que ahí tiene el logo de eh Tecnogym que es una eh es una marca fabricante de aparatos eh para para hacer ejercicios para hacer gimnasia eh bueno podemos ver que ahí ahí está el logotipo de Sonax que es una marca alemana eh eh fabricante de implementos de limpieza automotriz eh que es otro patrocinador personal de de Chumi bueno eh ahí podemos ver el logotipo de la marca Bell que es el el que es obviamente eh la marca de de este casco porque en la colección en esta colección hay cascos que algunos son de la marca eh Aray otros son de la marca Bell entre otros y bueno bueno ahí podemos ver el nombre del piloto eh su nombre eh está abreviado con una letra M y el resto dice Schumacher eh bueno podemos ver que bueno eh la visera es de eh la visera es de eh es eh este un cristal polarizado precisamente eh de color negro podemos ver ahí el logotipo de la marca automotriz de la marca automotriz francesa Renault bueno como es del año 1995 eh Renault precisamente era eh a partir de de ese año 95 Renault era el era el proveedor de motores era el suministrador de motores de la escudería Benetton en ese año eh curiosamente el mismo motor que en ese mismo año también usó eh el equipo el equipo Williams eh que fue en ese momento eh que fue en ese momento el máximo competidor por el título del equipo Benetton eh podemos ver acá un patrón decorativo con líneas rojas esta esta este cuadro eh este cuadro eh que tiene color eh colores celestes eh claro y y uno y otro celeste más intenso se supone que se supone que se supone que se supone que acá eh está situado el logotipo de la tabacalera japonesa Mile Seven de hecho venía con un adhesivo con el logotipo de de esa marca pero eh como yo no soy fanático pero como yo no soy fanático ni de las publicidades ni de tabacaleras ni de licores eh no se lo voy a poner porque eh eh yo siempre considero tanto eh las bebidas alcohólicas como eh el tabaco como eh el tabaco como eh el tabaco como eh los licores así que por esa misma razón no pienso eh colocarle el logotipo de Mile Seven a a este casco así que lo voy a dejar así eh totalmente en blanco y bueno también podemos ver ahí el logotipo de eh la petrolera de la del fabricante eh francés de combustibles eh y lubricantes para automóviles ELF que bueno como sabemos ELF ahora está desaparecida ya no existe porque como todos sabemos eh fue absorbida eh si no me equivoco eh a fines del año dos mil ocho por la también petrolera francesa eh total y bueno 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 muy 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 bonito este casco bueno podemos ver ahí una leyenda que dice eh peyting sport europe bel eh 95 como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que eh podemos ver que la visera además bueno vamos a destrabar un poco vamos a destrabar un poco la la visera eh con cuidado porque no quiero que se me caiga el casco y bueno y ahí podemos ver que podemos ver que este casco podemos ver que este casco a diferencia de los otros que este casco a diferencia de los otros que ya hemos revisado anteriormente esta colección podemos ver que la visera si tiene más eh radio de movimiento que los otros que revisé anteriormente de hecho de hecho se puede abrir se puede eh se puede eh se puede abrir y cerrar fácilmente como si fuera obviamente un casco de un casco de hecho de un casco un casco de un casco de verdad un casco real muy muy bonito este este casco y bueno eh vamos a ponerlo de nuevo eh vamos a volver a ponerlo en su base pedestal eh ahora a continuación vamos a volver a ponerle su eh cúpula protectora eh y bueno ahora vamos a a continuación a ver el fascículo, la revista vamos a revisar a continuación el fascículo del casco, y bueno, acá podemos ver la historia de Chumi, esta es la primera parte sobre la historia del piloto, y acá podemos ver la segunda parte sobre la historia de este piloto, bueno, acá podemos ver acá podemos ver si no me equivoco, creo que este podio del año, es del Gran Premio España, del año 95 podemos ver a Chumi junto con su, por aquel entonces, jefe de equipo, el italiano Flavio Briatore, recordemos que Briatore tuvo un tiempo como jefe de equipo de Benetton y posteriormente como jefe de equipo de Renault, que como sabemos a fines del año 2001, Renault compró Benetton y pasó a llamarse Renault y bueno, y acá podemos verlo junto con Damon Hill, que bueno es por aquel este fue su rival por el título en los años 1994 y 1995 y en el 96 ganaría su único título precisamente con el equipo Williams bueno, y acá podemos ver una foto acá podemos ver una foto del Gran Premio de Canadá del año 95 esta es de cuando el italiano francés el italiano francés Jean-Alecy ganó ganó en ese momento obtuvo en ese momento su primera y única victoria su primera y única victoria en la Fórmula 1 que fue el Gran Premio de Canadá del año 1995 por aquel entonces era piloto de de Scuderia Ferrari y Scuderia Ferrari además obtuvo en ese mismo año en el año 95 su única victoria bueno como sabemos durante la vuelta de honor a Alecy se le paró el el monoplaza hasta que llegó Schumacher y Schumacher y Schumacher recogió a Alecy para posteriormente llevárselo a para posteriormente llevárselo a la calle de Pitts y para subir al podio cuando obtuvo en ese momento su único triunfo en la Fórmula 1 y bueno bueno y acá podemos ver el palmarés de la temporada 95 de Michael Schumacher bueno tuvo abandonos en San Marino en Imola después en Silverstone en Gran Bretaña también tuvo otro en también tuvo otro abandono en Monza y otro en Adelaida en Australia y bueno bueno y acá podemos ver el detalle de cómo es el casco bueno el casco real está hecho con Kevlar y hecho y y su visera este poliuretano de cristal de poliuretano precisamente eso quería decir como yo ya dije es Marcabel y es modelo M3 bueno este este diseño este patrón decorativo que usaba Schumacher en sus cascos era también el mismo que lució durante sus primeras temporadas como piloto de escudería Ferrari precisamente hasta la mitad del año 2000 cuando cambió cuando cambió este diseño por el color rojo bueno color que mantuvo durante sus años de campeones con Ferrari y bueno y en sus últimos años con la escudería Maranello y repitió ese mismo color entre los años 2010 y 2012 cuando era piloto de la escudería Mercedes-Benz bueno bueno acá podemos ver una historia del dominio de los motores Ford Cosworth bueno bueno aquí podemos ver bueno este es el británico Jim Clark de cuando ganó el Gran Premio Holanda del año 1967 fue con un Lotus 49 y tuvo este mismo motor un motor Ford Cosworth bueno y acá podemos ver y este es el el Tyrell Ford del italiano Miquel Alvoreto que bueno fue el último piloto que ganó un gran fue el último piloto que ganó un gran premio con el motor Cosworth de DFV que ese era el motor del que habla aquí bueno se impuso precisamente en el Gran Premio de Detroit del año 1983 precisamente en un circuito urbano bueno bueno también recordemos que Cosworth hizo su sesión con Ford para derrotar precisamente a Ferrari recordemos que en la década de 1960 en la década de los años 1960 Ferrari tuvo graves problemas financieros y Ford estuvo interesado en comprarlo pero sin embargo pero sin embargo en su Ferrari rechaza rechaza la rechaza la oferta de de que Ford comprara a Ferrari y optó finalmente por y finalmente en su Ferrari optó por vender su marca a la italiana Fiat bueno precisamente cuando cuando en ese momento conoció a Gianni Agnelli por aquel entonces siguió de Fiat el mimísimo en su Ferrari bueno y ahí podemos ver una fotografía bueno a la derecha está Keith Duckworth que como sabemos está ahí junto con Colin Chapman que es uno de los ingenieros más exitosos de la historia de la Fórmula 1 por detrás de Adrian Newey y por delante de Rory Vine bueno bueno hay otra cosa que y otra cosa antes de mencionar antes de mencionar y otra cosa que se me olvidó mencionar sobre esto sobre los motores Ford Coscur es que para en forma de venganza Ford decidió construir un automóvil de carreras para las 24 horas de Le Mans que ganó precisamente en el año 1966 para derrotar a Ferrari con motivo de su venganza y además y además bueno y además también se asoció con Coscur bueno que es una que es un pequeño fabricante de motores que es un pequeño fabricante de motores de carreras británico que es bueno y recordemos que por un tiempo Coscur fue filial de la Ford Motor Company y bueno ahora vamos a pasar ahora sí a la parte final que es sobre el circuito este es el circuito de Spa-Francorchamps bueno recordemos que sus curvas más famosas los sectores más famosos de Spa-Francorchamps son precisamente Orruche y el Radilón precisamente bueno podemos ver que ahí podemos ver una imagen de lo que fue la antigua la antigua calle de Pitts de la antigua calle de Pitts de este circuito belga que como sabemos es uno de los más antiguos como sabemos este circuito acogió entre los años 1950 1970 a la Fórmula 1 recuperó su titularidad en el año 1983 recordemos que también Solder otro circuito belga también fue el asedro oficial del Gran Premio Bélgica de Fórmula 1 y bueno tuvo una remodelación en el año 1007 con la con la creación de una chicane previa a la recta de meta bueno bueno y además y además y además recordemos que normalmente este circuito se celebra este circuito celebra el Gran Premio Bélgica la Fórmula 1 en agosto precisamente y recordemos que fue en este mismo circuito donde fue en este mismo circuito donde debutó Michael Schumacher que debutó que con sabemos corrió para el equipo debutó con el equipo Jordan en la Fórmula 1 en este mismo circuito pero duró unos pocos segundos su carrera con Jordan debido a un problema con uno de sus pedales y bueno y acá podemos ver el mapa de este circuito y todas las curvas numeradas de este mismo y bueno bueno y además me quedan 1 2 3 4 5 6 7 me quedan 7 cascos para terminar esta colección y sigo esperando con muchas ansias este el de Nico Rosfer del año 2016 y el de Alan Prost del año 93 y bueno bueno vamos a volver vamos a volver de nuevo a la miniatura y bueno para finalizar este video bueno para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos de la Fórmula 1 a los fanáticos como yo de Schumacher y de otros pilotos también se los recomiendo 100% así como también a los que les gusta coleccionar Fórmula 1 en miniatura y bueno y también quiero decirles que quiero decirles que esta colección no esta entrega me costó lo mismo que me costaron todas las otras todas las otras entregas 6.490 me ha costado esta esta réplica y bueno y además yo ya estoy pensando en yo ya estoy pensando en seguir completando la colección ya me quedan 7 para como ya le dije me quedan 7 para terminar la colección yo creo que durante los primeros días de junio voy a va a estar terminada y bueno y con esto cierro este video review cuando vean este video recuerden comentar suscribirse a TF Coyote F1 activar las notificaciones dar su me gusta y compartirlo como todos mis propios videos reviews y ahora sí con esto cierro este video adiós camifuera chao chau chau chau